¿Qué tal, amantes del básquet? Otro día más, estamos con historias curiosas de la NBA No siempre va a ser cosa de mofa, ¿no? No siempre pueden ser cosas divertidas Sabes que en la NBA cuando te pones a rebuscar Hay muchos temas turbios Y por desgracia muchos jugadores que han muerto Es el caso de un jugador del que vamos a hablar hoy De Eddie Griffin Aquel pivot muy prometedor Que seleccionaron en el draft en 2001 Los Nets de New Jersey Los jovenzanos diréis ¿New Jersey? ¿Nueva Jersey? ¿Qué equipo es ese? Bueno, pues sí, Nueva Jersey Era un equipo, los Nueva Jersey Nets Los New Jersey Nets Que luego se trasladaron a Brooklyn Que es lo que muchos conocéis ahora Pero bueno, este tipo, Eddie Griffin Era un chico muy prometedor En su época en universidad, en NCAA Llegó a tener la mención de jugador All American Que es una distinción que hacen a muy poquitos Entonces el tipo, obviamente, lo mejorcito del país Hizo muchísimos récords Y llegó a la NBA, pues ya os digo Como un pivot a la pivot De un futuro espectacular Pero otra persona Estás con los cables fundidos No se sabe muy bien lo que pasó Tuvo un hermano que también se mató En circunstancias extrañas Y los Nets Lo seleccionaron en el puesto 7 Pero enseguida se deshicieron de él Traspasándolo a cambio de Jason Collins, el gemelo Que chuscazo también Y de Richard Jefferson Que todavía está por ahí Colgando o no colgando las botas Entonces ya los Nets Algo raro debieron ver en él A pesar de seleccionarlo tan alto Y lo mandaron a Houston Que se comieron el mocazo Y Eddie Griffin no llegó nunca a triunfar Y luego posteriormente fue enviado a Minnesota Timberwolves Y tampoco, a pesar de que elevó un poquito el nivel Tampoco llegó a triunfar Pero murió muy joven Murió, no sé si fueron a los 25 25, 26 años Se estampó Con el coche Y con un tren de cargas Cuando triplicaba la tasa de alcohol O sea, el tipo iba mamado Iba más pedo que Alfredo Y ahí palma ti Pero bueno, la historia curiosa de todo esto Para que veáis hasta qué punto llega La mentalidad de algunas personas Y cómo a pesar de ser Gente que a priori son Los más afortunados del mundo Porque están jugando a lo que les gusta Son millonarios Es lo que le pasó a Eddie Griffin O que le pasa a muchos No saben administrar su fortuna No saben administrar su fama Y la anécdota es brutal Porque a Eddie Griffin Cuando estaba comenzando su periplo En Minnesota Timberwolves Y él iba en el coche En un cochazo Que tenía un Mustang E iba conduciendo bebido Con un DVD portátil Mientras veía una porno Y se hacía una pajueli El dios estaba haciendo una masturbación Y claro Tantas cosas Estaba ahí A lo que tenía que estar Y no estaba al volante Entonces qué pasó Que lo tenía en marcha Aparte que iba mamado Y se chocó con un coche Con un SUV De estos Tipos mano volumen Que se llevan ahora Y se lo jodeó Al mozo se lo jodeó Entonces Las cámaras de seguridad Porque era una especie De áreas de servicio De estas con grandes parkings Que hay en Estados Unidos Captaron todo Al tipo Dándole a la mandanga A mandanga Y el choque Y después como Eddie Griffin Todo colgado Sale del coche Se la mete En el pantaco Y ya sale A por el tipo del coche Al que la había estampado Pidiéndole perdón Entra a la tienda Una mini discusión Y Eddie Griffin Pues intenta llevar La situación Lo mejor que puede Y le dice Que no le denuncie Porque es un tipo importante Y no quiere problemas Y que incluso le regalan Un coche De gama alta Al tipo A cambio Pero En ese transcurso De tiempo La policía llegó Y ya vieron los hechos Y bueno Todo se sumó La masturbación No es buena Mientras conduces Esa es la negota de hoy Y bueno Ya llegó y fin Luego ya pasó A la historia A la mala historia Pero para que veáis A esta gente Como se le puede También la pinza En un momento dado Y como les cambia la vida Así que chicos Otra historia más Con esto os quedáis No os masturbéis Mientras conducís Por favor Venga El básquet es vida Chao chao